Hoy en CineDigital.tv platicaremos acerca de que computadora necesitamos para edición de video Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Sáenz de CineDigital.tv Y bienvenidos a este programa. El día de hoy vamos a platicar acerca de que computadora necesitamos para editar video Esta es una pregunta muy recurrente y bueno ya vimos la semana pasada hubo mucha interacción, hubo mucho interés con el tema de Mac contra PC Y de hecho vamos a ir viendo todo esto. El tema es bien extenso entonces lo tenemos que dividir en múltiples programas Si lo hiciéramos todo en un programa a lo mejor el programa sería de 3 o 4 horas Entonces vamos a intentar irlo dividiendo por partes. Les pedimos obviamente paciencia Ya tenemos algunas pruebas programadas. De hecho vamos a probar el mismo proyecto en Premiere Cuanto tiempo tarda en renderarse en un workstation, en una computadora casera, en un workstation de otra marca, en una lab Apple, en la Mac Pro que tenemos En fin, vamos a hacer distintas pruebas para mostrarles el rendimiento y las diferencias entre una y otra Pero eso lo vamos a hacer en un programa posterior. Tenemos que ir en orden Y el día de hoy de lo que vamos a hablar es ¿Qué computadora necesito para editar video? ¿Qué características debe tener la computadora? Y aquí es bien bien importante entender que en primera instancia el video ocupa muchísimos recursos Es decir, necesitamos equipos potentes, muy potentes de preferencia Mientras más memoria, mientras más rápido el procesador, mientras más rápida la tarjeta de video Y mientras más rápido el almacenamiento, mejor Entonces, básicamente la respuesta corta es la mejor que puedas comprar ¿Cuáles son los requerimientos que piden las aplicaciones? Digo, para tomarlo como base del tipo de equipo que necesitamos Aquí estamos viendo la página de Adobe Y en términos de requerimiento del sistema Lo que Premiere pide, en el caso de Windows Es un procesador de varios núcleos Compatible con aplicaciones de 64 bits Es decir, necesitamos un procesador que sea de múltiples núcleos para empezar Puede ser un i5, puede ser un i7, de preferencia i7 Windows 7 con Service Pack 1 de 64 bits Windows 8 de 64 bits O Windows 10 de 64 bits 8 GB de RAM cuando menos Aunque se recomiendan 16 Y se necesitan 8 GB de espacio disponible en disco durable De una tarjeta de sonido compatible con ASIO Y una tarjeta de video O un GPU compatible Entonces, estos son los parámetros como lo mínimo indispensable Si nosotros vamos a editar HD Con esto salimos Necesitamos la mejor tarjeta de video que podamos Una tarjeta dedicada Recordemos que muchos de los efectos que tiene Y muchas de las funciones de Premiere Están aceleradas por la tarjeta gráfica de nuestra computadora Entonces, necesitamos una buena tarjeta gráfica con suficiente memoria Para poder complementar todo esto 8, pero se recomiendan al menos 16 GB en memoria RAM Un procesador multinúcleo, de preferencia tiene que ser un i7 Y el tema del almacenamiento El almacenamiento es bien, bien importante Porque si la información no fluye a nuestro sistema Con la velocidad que necesitamos Vamos a tener problemas Entonces, se recomienda utilizar discos duros de estado sólido Por lo menos tener un disco duro de estado sólido Para poder trabajar con la velocidad que queremos Ahora, si ustedes no trabajan en Premiere Y quieren trabajar, por ejemplo, en Resolve Los requisitos son aún mayores Resolve es mucho más exigente en términos de gráficos Ellos como mínimo Pien 16 GB en RAM Necesitan una tarjeta Un GPU dedicado por fuerza Ahí ya no es opcional Sino que es por fuerza Entonces, necesitamos una tarjeta gráfica Y evidentemente, mismo tema con el procesador Mismo tema con el almacenamiento Entonces, estas son las características generales Necesitamos una máquina bien potente Que nos dé la funcionalidad Estos requisitos que mencionábamos Es el piso Es para lo mínimo indispensable A lo mejor con HD Si ya nos queremos ir a 4K Evidentemente, los requerimientos crecen de forma considerable Entonces, tomen esto como consideración Tienen que ser lo recomendable Y 7, 16 GB Una tarjeta de video dedicada Y almacenamiento rápido Ahora Luego viene ¿Qué tipo de computadora? ¿Laptop o una computadora de escritorio? Ahí va a depender ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuál es la funcionalidad que requieres? Si necesitas estarte moviendo Probablemente una laptop sea la mejor opción Si tienes la opción de tener en tu estudio Una suite dedicada, etc. A lo mejor una de escritorio O a lo mejor las dos Tienes una computadora portátil Y una computadora de escritorio Entonces, eso va a depender más bien De gustos personales Evidentemente, la ventaja de una computadora de escritorio Es que la podemos ir ampliando Tiene mucho más capacidad de ir ampliando De agregar tarjetas En fin En el caso de la laptop Algunas tienen posibilidad de crecerlas un poco Pero evidentemente no al nivel De lo de una computadora de escritorio Entonces, ahí es donde tenemos que balancear Si queremos a lo mejor iniciar con algo muy básico Irlo creciendo a través del tiempo Y bueno, ir agregando distintas tarjetas gráficas Múltiples tarjetas gráficas, etc. Necesitamos un escritorio Si queremos, por ejemplo Una máquina que podemos actualizar Si compramos una laptop La laptop le podemos ir agregando más memoria A lo mejor le podemos agregar Uno, dos, tres o hasta cuatro discos duros Dependiendo del modelo de laptop Pero no podemos actualizar más allá de eso Entonces, eso es algo que hay que considerar Ahora Tipos de computadora Tenemos que entender Que obviamente, bueno Hay básicamente tres tipos distintos de computadora La primera Es la computadora ensamblada Donde nosotros compramos los componentes Armamos nuestra computadora Seleccionamos nuestro gabinete En fin Y nosotros integramos O alguien integra La computadora por nosotros Esta puede ser Una opción relativamente económica Sin embargo Tiene Tiene los pros De que podemos elegir nosotros Específicamente los componentes que queremos Pero tiene el contra De que No tenemos ninguna garantía De compatibilidad del sistema De que pueda funcionar todo De que La tarjeta madre sea compatible Con la tarjeta de video Con la tarjeta de sonido Con el software que vayamos a utilizar Etcétera Entonces Es Un riesgo el que corremos Si decidimos irnos por el lado De una computadora ensamblada Como antecedente Hace muchísimos años Muchos muchos años Estamos hablando de hace Casi 15 años Nosotros nos dedicamos A la venta de equipo de computador Entonces ensamblamos Cientos de computadoras En su momento Tenemos un poquito de experiencia También en ese sentido Ya que De repente Te llevas unas sorpresas Impresionantes Y cuando estás ensamblando De repente Resulta que el controlador No es exactamente compatible Con el modelo de tarjeta madre Que estás utilizando O Resulta que ese controlador Tiene conflictos Con el software X Entonces Ese es el riesgo Que corremos Puede ser un poquito más barato Aunque muchas veces Se sorprenden Y no es tan barato Como 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 comprar un equipo Ya previamente armado Entonces La segunda opción Son los equipos armados De la gama de consumo Aquí Son equipos fabricados Por Distintas compañías Está Lenovo HP Acer En fin Un montón de Empresas que hay Que están dirigidos Al mercado de consumo ¿Cuál es el mercado de consumo? El mercado que no requiere Tiene tantos requerimientos Que a lo mejor Necesita una máquina Para hacer su tarea Para checar mails Etcétera Normalmente El tipo de computadoras Que nosotros podemos conseguir En una tienda de conveniencia En un Office Depot En un Office Max En un Sam's Este Un Liverpool Sears Cualquiera de todas estas tiendas Y generalmente Son equipos Con Requerimientos Y hardware Medio ¿A qué nos referimos con medio? Generalmente tienen G-POS integrados Las tarjetas Estas Intel Vienen con 8 GB En RAM A lo mejor Las de alta gama Vienen con un disco duro SSD Etcétera Entonces Son equipos Con Propiedades de hardware Bajas Pero ya vienen integrados Entonces el fabricante Ya hizo las pruebas De que todo funciona Entonces Si tenemos un poco de suerte Todo va a funcionar Sin ningún problema Los controladores van a funcionar Y el equipo va a funcionar Sin embargo No tenemos todo el rendimiento Y luego viene Un tercer nivel Donde ya estamos hablando De los equipos Que pueden ser Bueno Más bien Que son idóneos Para temas de video Este tipo de equipos Son los equipos Que en la gama baja Son los equipos Que se llaman Equipos para gaming Los equipos Que utiliza la gente Que le gusta Jugar con las computadoras Entonces Hay por ejemplo Hay distintos Equipos de gaming Por ejemplo Hay empresas Que se dedican A la fabricación De computadoras especiales Para gaming Y hacen ensambles Y también Lo hay de De marcas Por ejemplo Encontramos esta Idea Center De Lenovo Están las Alienware Etcétera Y lo que tienen estas Es que Tienen Evidentemente Discos duros más rápidos Una gran cantidad de memoria Un procesador Generalmente un i7 Cuando menos Y Y utilizan tarjetas Generalmente son GeForce Que tienen Son tarjetas O GPUs dedicados Para juego Pero que nos pueden Servir Para video Ahora Si nos queremos ir A lo mejor Para video Es donde Es donde entra El tema De las Workstations Los Workstations Son computadoras Específicamente diseñados Para trabajo pesado Son computadoras Que tienen Componentes De mucho más alto nivel Que las computadoras De juego Utilizan Tarjetas gráficas Generalmente Cuadro De NVIDIA Que es la versión Profesional De los GPUs Son equipos Que soportan Mucho más memoria Por ejemplo Hay estaciones De trabajo Que soportan 512 GB En RAM Sin ningún problema Equipos Que soportan Dos, Tres, Cuatro Cuatro discos duros En el caso De las laptops Catorce discos duros En el caso De las estaciones De trabajo De torre Utilizan procesadores Generalmente O Core i7 En su gama alta O Seones O múltiples Seones Entonces Son equipos Obviamente Mucho más robustos Que además Están diseñados Y probados Para operar 24-7 Son equipos Que tienen Una resistencia Mucho mayor Están Super probados Para tener Una calidad Y una fiabilidad Mucho mayor Pero aparte De todo esto Tienen una cosa Que es bien Bien importante Que es que Tienen una cosa Que se llama Certificación ISV Entonces ¿Qué es esto de ISV? Los fabricantes De las workstations Se la mandan Al fabricante Del software AutoCAD A Premiere A Resolve Este Etcétera Entonces ellos Prueban Que efectivamente Todos los controladores El sistema operativo Todo el hardware Etcétera Sea 100% Compatible Con su software Entonces El hecho de que Por ejemplo Un equipo Tenga una certificación ISV De Adobe Significa que Vamos a tener La certeza Que todo va a funcionar Sin ningún problema Con Premiere Y que todo el hardware Logra obtener El mayor rendimiento En el caso de Premiere Lo mismo En el caso de Resolve Lo mismo En el caso De Maya De AutoCAD De distintas aplicaciones Entonces El tema De que el equipo Este certificado Por ISV Nos da también La tranquilidad De que Es un equipo Que nos va a funcionar Y más aún Normalmente Todas las workstations Tienen garantía De 3 años Con asistencia en sitio Entonces Si tenemos algún problema Con el equipo El equipo nos falla Este O lo que sea Podemos llamar Al centro de soporte Nos mandan una persona Incluso muchos De los sistemas Y de los servicios Estos de garantía Que tienen muchas compañías Incluyen respaldo De equipo Entonces Ellos se llevan el equipo Y nos traen uno nuevo Para que trabajemos En lo que nos arreglan El que falló En fin Entonces Tiene una serie de ventajas Entonces ahí Ya que vimos todo esto Tenemos que elegir Obviamente Dependiendo de nuestras necesidades Dependiendo de nuestro presupuesto Y de lo que vayamos a hacer Cuál de todas estas Nos conviene Tomando en cuenta Los requerimientos De parte del software Entonces Necesitamos un equipo Que tenga El hardware necesario Para poder operar De forma fluida Y que nos garantice La operabilidad Entonces Si nosotros Tenemos un equipo Si nosotros Nos decidimos Ir por el lado Del ensamble Sabemos que Corremos ciertos riesgos Obviamente Nos podemos ahorrar Un poquito de dinero Pero sabemos Que corremos ciertos riesgos Si nos queremos ir A la segura Y nuestro presupuesto No lo permite Nos podemos ir Por un equipo Gaming De marca O si nos queremos Ir a lo mejor A la mejor opción Nos podemos ir Por un workstation Entonces Cualquiera de estas Nos puede funcionar Sin ningún problema Y Y darnos el resultado De lo que nosotros queremos Teniendo un equipo Que sea lo suficientemente bueno Como para poder trabajar De forma fluida En términos de edición De video De gráficos Y de todo este tipo de cosas Pues si tienen alguna duda Algún comentario Por favor visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De cinegital.tv Muchas gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!